Miren, yo voy a hablar primero, antes que nada, muchas gracias al Cuerpo Académico Vanguardias del Diseño, la maestra Irma Carrillo, me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes ahora por este medio, ya no el medio presencial, voy a ir tomando el tiempo si ustedes me permiten para no pasarme. Bueno, lo que voy a hablar es sobre la educación flexible en este entorno de, bueno, en el que estamos viviendo, que ya seguramente de manera sobrada se ha estado hablando durante el Congreso, porque es un tema que nos compete a todos ahorita, y es la educación dentro de los entornos virtuales. Bueno, entonces mi tema se llama la educación flexible, una oportunidad para su aplicación a talleres de diseño virtuales. No les voy a leer todo esto, únicamente lo pongo como marco de referencia para explicarles que, bueno, me interesé primero por una especialización docente para la multimodalidad educativa en la Universidad de Guanajuato, totalmente en línea. Y bueno, fue una cuestión fortuita que yo la eligiera para cursar en diciembre, previo a todo esto que estamos viviendo con el COVID. Y resulta ser de que la especialización docente precisamente se refería a impartir clases de manera virtual y presencial, de manera alternada. Entonces me vino muy bien, y a todos los que estamos en la especialización, porque pues en marzo que nos vemos en esta situación, pues empezamos a aplicar todo lo que estamos aprendiendo dentro de la especialización. Entonces, lo que voy a hacer énfasis es en la educación flexible. Y bueno, de los problemas que estamos viviendo en la actualidad, donde hay muchos maestros, por ejemplo, ahorita impartiendo clases de suma hasta durante tres horas, lo cual no es sano y entorpece también el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es muy pesado estar para nosotros como profesores y también para los alumnos más de hora y media, más de una hora frente a la pantalla, en sesión virtual, en Zoom o Teams o la plataforma que se prefiera. Entonces, bueno, la educación flexible precisamente nos permite la posibilidad de tener una alternativa a querer replicar estos métodos de enseñanza escolarizada presencial dentro de los entornos virtuales. Vamos a ver de qué manera lo podemos hacer y es en lo que me estoy abocando en esta investigación. Esta propuesta se basa, se fundamenta en la libertad y este instrumento que les voy a presentar es precisamente lo que les muestro a mis alumnos al inicio de las clases virtuales. Las clases virtuales, en el caso de taller, lo estoy impartiendo en Zoom únicamente como asesoría. Todo lo demás, todos los contenidos, las actividades las tengo en el campus digital de la Universidad de Guanajuato. Les doy la bienvenida, les doy un contexto de esta nueva modalidad, de esta nueva experiencia educativa. Esto está fundamentado en un trabajo pionero del profesor Zahid Longy de la Universidad Veracruzana y fue él quien nos guió en torno a esta nueva forma de impartir clases dentro de los talleres. Bueno, yo lo implementé dentro de talleres. Él es maestro de docencia, de pedagogía. Entonces, bueno, se fundamentan autores como Adélica Castañeda, lo que definen como un conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones, actividades de cada persona utiliza, de forma asidua para aprender y cuenta con herramientas y mecanismos y actividades para leer, hacer, reflexionar, haciendo, compartir, reflexionar en comunidad. Muchas veces, cuando se utiliza un entorno digital para aprender, se usan de forma indiscriminada y sin ninguna metodología pedagógica que medie entre la enseñanza y la instrucción. Entonces, este concepto está fundamentado en Salinas 1998 a través de planteamientos de diferentes investigaciones que nos permiten observar las conclusiones ante tantos cambios que no pueden ser planificados y lo nombraron en ese entonces aprendizaje abierto y enseñanza flexible. Longy lo identifica y lo utiliza como un sustento teórico necesario para diseñar ambientes educativos que puedan responder ante las demandas actuales para integrar las tecnologías. Finalmente, la gran ventaja del aprendizaje flexible es que el alumno sabe a qué hora realiza sus actividades, en qué momento del día. Yo lo que hago es subir todos los contenidos y las instrucciones de lo que van a realizar, pero es el alumno quien elige su propio ritmo. No únicamente yo les pongo una fecha límite cada semana, obviamente si hay alguna cuestión, ahorita tengo tres alumnos enfermos, entonces pues lo pondero y les recibo en correo, pero son cuestiones excepcionales. Entonces, tenemos que la flexibilidad es la elección de la libertad de uso de algunos de estos principios de forma para educarse, los cuales son indispensables con mediación tecnológica, lo cual estamos implementando por las situaciones actuales. El objetivo principal es que el alumno se haga responsable del aprendizaje, de su propio aprendizaje. Como les comentaba yo a los alumnos de metodología del diseño, que son mis alumnos de primer año, si quieren ustedes que traiga yo a esta regañona, la puedo traer, a aquella maestra de educación tradicional que anda correteando a los alumnos para que trabaje, que los anda presionando. Con este método de educación flexibles confiamos en el alumno y ellos responden muy bien. Confiamos en que ellos de manera personal y por decisión propia entren al campus digital, hagan las tareas y obviamente hay mucha variedad de los instrumentos que les estoy proponiendo. Por lo regular les hago tres propuestas para una actividad. Tengo la competencia, de ahí el tema o el subtema y a ese subtema les pongo tres a elegir. Ellos van a elegir cuál de las tres y eso en un periodo de un mes tienen dos actividades más la actividad final y yo no reviso todas las actividades, únicamente reviso, evalúo la final. Explico un poquito más adelante lo que estoy haciendo. Entonces, bueno, es material de clase, yo les pongo información, recursos, lecturas, videos, páginas de internet y siempre tenemos un grupo de WhatsApp y tenemos un grupo en Facebook. Además del campus digital, hay un cuaderno de actividades también donde se realizan estas actividades individuales en grupo y de manera colaborativa y además hay participación semanal en sesiones de asesoría. La asistencia a la asesoría, que no es clase en línea o por Zoom, vale el 25% del total de su calificación. Pero no nos excedemos más allá de hora y media. O sea, yo no intento replicar mi clase presencial de la forma virtual. Sería pesadísimo. Se nos fue una vez, tuvimos un desliz y ellos me pidieron correcciones. Corregí en taller trabajo por trabajo, nos fuimos hasta tres horas. O sea, es una cuestión que no, que no. Y los alumnos entrando y saliendo es súper, es súper, diría yo, cansado y dañino para la salud. Tanto tiempo en pantalla, para el maestro también. Entonces, bueno, tenemos también que los métodos de aprendizaje son basados en problemas, como siempre lo hemos hecho, basado en proyectos, por estudio de caso y también utilizando design thinking. Lo importante es que el alumno no se sienta solo dentro del proceso, sino que está en un grupo. El seguimiento del aprendizaje lo damos por vía Zoom, únicamente por asesoría, grupal e individual en Facebook Group y en grupo de WhatsApp. Esto es bien importante porque cuando el profesor Longy Reina de la Universidad Veracruzana nos explicó que él daba su WhatsApp, su teléfono personal para los alumnos y los atendía de lunes a domingo en un horario de 10 a 10 de la noche, yo pensé, no hay manera. O sea, si yo les doy mi celular, los alumnos van a estar insistiendo todo el día, preguntando todo el día. ¿Cuál fue mi sorpresa? De que utilizan el WhatsApp de manera muy responsable. Ellos saben que me encuentran de lunes a domingo de 8 a 8. Yo les respondo las dudas. Tengo un poquito más de 80 alumnos, entre doctorado, maestría, licenciatura. Y ninguno de ellos utiliza el WhatsApp para estas charlas como de pasillo, a las cuales estamos acostumbrados en las clases presenciales, sino que son muy concretos en sus dudas. Maestra, ¿en este punto cómo es? ¿Cuáles son las opciones? ¿Puedo resolverlo así? Y entonces mis respuestas, de broma les digo que ya parezco bot, de estos bots que tienen las empresas donde uno contesta automáticamente. Pero ellos ya saben cómo es la dinámica. Y en una semana, en 8 días, yo puedo tener a lo mucho 10 dudas. Así. Entonces es maravilloso. Ellos saben que cuentan conmigo, que estoy ahí para resolver las dudas, pero de ninguna manera abusan del recurso. El formato de la asesoría es en el Campus Digital. Ahí ellos pueden ver cómo están avanzando. Ahorita les voy a mostrar algunas tomas de pantalla de nuestro Campus Digital. Hay flexibilidad en el aprendizaje en toda la semana. La asesoría no es clase. Nuestras reuniones de Zoom no son clase. Y es un proceso colaborativo para el desarrollo de competencias. Entonces, algo muy importante en lo que hay que puntualizar es que si esta comunicación no se da, si esta comunicación en asesorías semanales, habrá distanciamiento transaccional. Este es un factor muy estudiado en la psicología. Y el distanciamiento transaccional es ese sentimiento que tiene el alumno de que está trabajando solo, por su cuenta, aislado. Y, bueno, esto genera soledad y un factor muy importante de deserción. De ahí que sea fundamental que en estas asesorías, por ejemplo, yo creo con los alumnos que no sobrepasan de 20, que son tres, creo al inicio de cada sesión en Zoom, un minuto para cada uno de chit chat. El chit chat es un recurso que se utiliza como protocolo en las empresas antes o durante cada sesión de Zoom, cada sesión virtual o en Skype antes. Entonces, uno empieza a platicar sobre alguna noticia en la semana, algún evento que nos quieran platicar. Por ejemplo, una alumna se casó, nos lo comentó en este chit chat inicial del curso. Y entonces, a través de esa interacción social, podemos nosotros favorecer el sentimiento del alumno de que está trabajando en conjunto, en grupo, y entre unos y otros se están apoyando y se están ayudando también. Es decir, el trabajo en equipo, en grupo, el trabajo colaborativo es algo que se sigue dando de manera o como principio fundamental del aprendizaje. Maestra, aprovecho para decirle que le quedan dos minutos. Hay muchas horas, maestra, se fue volando el tiempo. Bueno, bueno, les voy a pasar a enseñar entonces el proceso evaluativo. Bueno, todo esto lo podrán ver en mi presentación en las memorias del evento. Y lo eligen para ser publicado. Y bueno, me voy a brincar. Aquí les pongo contactos para que ellos sepan que, bueno, no están solos, que soy su facilitador. Y estoy para acompañarlos. Esta es parte de las vistas de nuestro campus digital. Aquí tengo todas mis materias. La primera materia que virtualicé. Le puse demasiada información. La segunda ya taller de diseño. Ya cuidé mucho la simplificación de la información. Tenemos muchísimas herramientas. Es importante también que el alumno sepa que hay variedad. Yo les utilizo, les pido actividades en Padlet. Por ejemplo, les pido actividades en Prezi. Les pido actividades en Instagram. Mapas virtuales, conceptuales, que realicen videos. Muchísimas herramientas. También SoundCloud, si ellos quieren grabar sonido. Hay actividades en Facebook también, donde tienen que interactuar con sus compañeros. Les hago una infografía del curso, donde ellos pueden ver de un solo golpe de vista cuáles son los temas y las actividades. Y bueno, finalmente, si alguien nos quiere contactar, estamos a su disposición en oviedo.orgto.mx. Muchas gracias a todos.